Tiro pa'l diablo Tiro pa'l diablo Si los guardias me pillan probando la corta Digo que son Tiro pa'l diablo Yo no mato gente, no soy delincuente Yo lo que doy son Tiro pa'l diablo Espera un segundo, ¿qué pasaría si Dios llega hoy? Pal infierno, pal cielo, no sepa dónde voy Y él solo conoce todos los corazones Él solo sabe real como yo soy Queremos la paz y cantamos la guerra Queremos amor y cantamos de perra Digan lo que digan, la Biblia está escrito Como es que se va a terminar esta tierra Tiro pa'l diablo Tiro pa'l diablo Tiro pa'l diablo